Te contarán los hinojos de la madrugada Te contarán las pupilas de los manantiales El cielo azul, la mañana que ordeña los sueños El cundiamor y el reloj de cuerda de los tiempos Te contarán, oye, la luna y las estrellas Te contarán los cielos del camino Te contarán que no hay sobre la tierra Un corazón que te ame igual que yo Te contarán el suspiro de la mariposa Te contarán un concierto lírico de rosas El viejo mar, el colágeno de los recuerdos Y el callejón del aroma tibio de los besos Te contarán, oye, el sol y las palmeras Te contarán los reyes y los lirios Te contarán que no hay en este siglo Un corazón que te ame igual Voy a coronarte con cantos de arena Y escribiré un poema de contemplación Voy a resolver la tesis de tu oreja Proclamaré un teorema de este gran amor Oye, te contarán la luna y las estrellas Te contarán los cielos del camino Te contarán que no hay sobre la tierra Un corazón que te ame igual 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 Sobre la tierra Ni en un concierto de besos Sobre la arena Ni en las estrellas Que no, que no, que no Vas a encontrar un cariñito Sobre la tierra Ni en un cometa Ni en el espacio infinito Que en las estrellas Oye Te contarán que no, que no, que no, que no, que no hay sobre la tierra Te contarán los cielos del camino Un corazón que te ame igual que yo